Todas las inquietudes y expectativas de la población de los centros poblados de San Pablo, de Pillao y de Santa Isabel fueron recopiladas en el Plan de Desarrollo Concertado, documento que fue entregado al alcalde distrital de Chinchao, Julián Lino Álvarez. Este es el documento final, que implica todas las acciones desde los ejes temáticos en salud, educación, generación de rentas a través de proyectos productivos, se ha hecho un diagnóstico socioeconómico en todos los aspectos, un trabajo bastante minucioso y finalmente acciones en las cuales podemos articular con diversas entidades públicas y programas del Estado a nivel nacional. La abogada Lupe Ayón Ruiz fue la encargada de hacer entrega de este importante documento, en representación de la empresa Odebrecht, la cual dispuso a especialistas para el trabajo de campo. Estos planes de desarrollo concertado buscan impulsar un desarrollo armónico y acorde a las necesidades de los centros poblados de San Pablo, de Pillao y de Santa Isabel, ubicados en la zona de influencia del megaproyecto hidroenergético de Chaclia, que ejecuta Odebrecht, Perú, en la región de Huanco.